Para la nación Ah, tienen para la casa ¿Cuántas cosas? Frigado ¡Adiós! Yo recuerdo la asistencia Las cosas más hinchadas Ya, las cosas más hinchadas No le escucharon eso, que me sos genial Paro, ahora ya ¿Tú tienes un sándwich? Es un sándwich ¿Escuchaste un sándwich? ¿Escuchaste un sándwich? ¿Escuchaste un sándwich? Ya, Melvi ¿Pertudo? Ya, ehm... Ya, en riñón Sí, igual ya lo fué Todavía no llevan ni a Melvi No, Melvi me cortó bien La cago No sé qué chupar es un sapo Es una con imaginación La cago ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estas cositas que están ahí? ¿Qué es? Papila No, ahí no No, aquí no ¿No? ¿No era papila? No, era... No El cáliz menor El cáliz menor Este es el pilar Y el mayor sería columna El mayor sería esto grande acá Este de aquí ¿Y cuál es el cáliz? Calis menores Mira, un, dos, tres Calis 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 de fuego Calis menor Calis menor Calis mayor Calis mayor Y la papila es la punta de la pirámide Ahí está, la punta de la pirámide Buena Sí, acá sé mejor ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Ese es de... Toma tú Sí, un video clásico Ahí está la papila, eh La puntita de la pirámide Ahí se ve mejor Ahí se ve mejor Y por ahí sale el pib Por ahí sale la cuotita del pirámide Sí, puede Sí, puede Pues eso igual, fíjense Esto está normalmente así No, 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 no Está bueno Como un sapa No lo voy a poner No No Venga, no se lo juega Por favor No me inciten No, entonces todo va a estar así Fíjense que cuando yo lo abro Y le doy la pirámide Bueno, no puedo ser así Bueno, no puedo ser así ¿Malpienso en todas las cosas? Claro Fíjense que en esta zona Por gravedad Normalmente el pipí debería aconcharse aquí Por lo tanto, normalmente aquí va a haber una cosita de pipí Sí, es normal Por lo tanto, los cálculos renales se tienden a formar acá En esta zona Sobre todo en pacientes postrados Y en pacientes postrados Más fácil todavía Porque donde están acostaditos Toda esta zona va a tener un conchito de pipí Mucho más Entonces es fácil que ahí precipiten las sales Que se yo Si tenís, por ejemplo, también la orina muy ácea No vuelva Porque mira, ahí se arrendan las cosas No pasa Pero... Se limpio Se limpio Ya, lo puro huesito Ya, lo puro huesito Ya Ya Eso, a ver ¿Qué otra cosa más? No, haga esto Si Si Esto fuera aburrido Ya, esto no se los dije Pero a ver si saben ¿Pero y qué? Esto no se los dije Pero a ver si saben ¿Arteria segmentaria superior anterior? Muy bien Lo segmentario está muy bien ¿Por qué no sabría decirte? No, yo igual he hecho muy bien ¿No? Le he hecho todas las palabras Es que puede ser Pero puede ser O sea, yo creo que se lo puede escribir así Pero sería una arteria segmentaria Una arteria segmentaria Bonita Esta es la arteria renal Esta es la arteria renal Yo sé que hay una arteria segmentaria apical Por eso me parece que podría ser Esta es la pical ¿Podría ser la pical? ¿Apical? Segmentaria 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 apical Segmentaria apical Sí, esto es un segmentaria Segmentaria algo No, pero no puedo ser Segmentaria Segmentaria ¿Tos querías mencionar? ¿Tos querías mencionar? Dime Segmentaria superior ¿Tenemos un dios? Espérate, da onda No No Dale, dale, dale Dale, dale ¡Muy bien! ¿Han visto ese video donde hay puros negritos? Sí, sí Me he puesto el video donde hay puros negritos Y me he puesto el video donde hay puros negritos